CERMI Andalucía, que está compuesta por entidades que atienden a más de medio millón de personas con discapacidad en Andalucía, se moviliza para poner fin a la situación que califican como grave y que están padeciendo sus entidades, asociaciones, centros y servicios por la falta de una financiación justa. Llevamos reivindicando que desde hace un tiempo el coste plaza de cada uno de nuestros talleres y de nuestra residencia está establecido en un valor que no corresponde con la realidad. Estamos reivindicando que el hecho de que haya subido los salarios, en el próximo convenio se contempla una subida de salarios de un 12% y además los demás insumos, los consumos de cada día, como es la luz, el agua, el gas y todo eso ha ido subiendo y en cambio el coste plaza no se ha incrementado en absoluto. Desde el colectivo de la discapacidad de Andalucía se reclama un nuevo modelo que comprenda una financiación más justa de los servicios y atención esenciales que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad. La situación que tenemos de que no queremos que cierren APAMI, ni nuestros centros, ni nada de eso. El objetivo de la manifestación de la jornada de hoy convocada en la Plaza de las Monjas de la Capital es pedir que se garantice tanto la financiación a las entidades sociales y que ésta esté adecuada a los costes reales y a los gastos que tienen que soportar. ¿Qué pasa? Porque los costes salariales van subiendo, que nos parece ideal porque realmente creo que alguien que trabaja en este servicio merece tener un sueldo digno porque es un trabajo bastante complejo, pero claro, eso tiene que venir acompañado de una financiación adecuada porque si no se hace imposible llevar a cabo. Desde CERMI Andalucía mantendrán una agenda de movilizaciones durante el mes de noviembre para paliar la situación que califican de asfixia, por la que piden la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios.